Wey pero que paso mis reyes, antes de comenzar solo quiero decir algo, pongan bachata Bueno y en serio, chicos en este video estaremos explorando mas cosas que traerá la nueva actualización de Free Fire Y en este caso estaremos probando la nueva arma UCI que se encuentra en el servidor avanzado de Free Fire Así que vamos a buscarla para intentar probarla chicos y observar que tan rota está Y bueno chicos aquí tenemos el arma y como podemos ver va a estar en la parte de las armas terciarias Pensé que sería un subfusil principal pero no Y bueno ya que la encontramos ahora vamos a buscar a alguien para poder probarla Y también encontrar un poco de balas porque las balas que tengo no son suficientes Las balas que utiliza son las mismas que utiliza la G18 Y bueno chicos aquí nos encontramos a un jugador Vamos a intentar matarlo para poder utilizar el arma, lo único que tengo que hacer es sobrevivir Listo chicos lo matamos Y bueno aquí cortamos el video hasta encontrar a alguien para probar la UCI Aquí hay alguien, vamos a intentar matarlo con la UCI Bien muerto, no alcancé a ver cuanto daño hacía así que pongámoslo otra vez en cámara lenta Como podemos ver chicos tiene un daño inferior a la G18 Hace entre 12 de daño en el cuerpo y 50 en la cabeza Eso sí su velocidad de disparo es lo que le hace resaltar Esta arma podría funcionar por si no encuentras ninguna arma de corta como la MP40 Ya que los enemigos al comienzo de la partida aún no cuentan con chaleco Así que será fácil bajarlos con esta arma Fuera de eso es muy poco probable que se utilice como un arma de corta distancia principal Dado a su poco daño Y bueno chicos probando otra vez el arma podemos observar otra vez los daños Vemos que esta vez el daño fue de 5 y de 50 en la cabeza en larga distancia Excelente skills vamos a buscar más gente Aquí hay uno chicos El arma se destaca por ser rápida y precisa eso no se puede negar Pero le falta daño Aunque si el enemigo se distrae aunque sea por un momento Le puedes hacer un insta kill ¡Gracias! 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 ¡Gracias!